MENTIRAS Hago unas monedas, volverlo a sus pies rodar, mentiras, no era soltero, se acababa de casar, con leonor en el potrero que está por la caridad, pero un amigo del chisme se lo contó a soledad. Tenía Juan quince años, soledad cincuenta y seis, cuando lo trajo a su rancho, para formarlo a su ley, para enseñarle de amores, enamorándose de él. ¿Qué quieres? Yo te lo compro, un rancho, un maquillá, un traje blanco de charro, un buen caballo alazán, mucho dinero en el banco, y gallos para pelear. Pasaron diez largos años, y soledad comenzó, a mirar que otras mujeres veían a Juan con amor, pero aumentaron sus celos, cuando lo vio con leonor. Te pido Juan reflexiones, y que me des mi lugar, los amores pasajeros, te los puedo perdonar, pero te casas conmigo, o no te casas jamás. Tú quieres que te lo diga, ya no me puedes comprar, ya se pasaron tus años, vieja ya está soledad, más me regalo contigo, tan solo tres noches más. Se desataron los vientos, la tempestad comenzó, Llegaron tres pistoleros, que soledad contrató a Juan, lo matan mañana, después se muere Leonor. Y así se acaba el corrido, de los amores de Juan, cuando tenía quince años, se lo raptó soledad, una mujer muy bravía, ardiente y de armas tomar. ¡Gracias! POR FL Trech Gracias.